Ya tenemos fecha de estreno para la serie de Sonic Prime Si, hoy nos levantamos con una gran noticia Por fin se sabe un poco más sobre lo nuevo de esta serie que tanto misterio causa entre los fans del erizo Entre uno que otro trailer, la serie de Netflix aún no lanza su fecha oficial Pero bueno, al menos tenemos la confirmación de Shadow y Big Dos personajes que formarán parte de esta nueva aventura Donde Sonic tendrá que viajar y salvar el multiverso Según se sabe hasta el momento por dichos de los propios escritores Que esta serie será bastante ambiciosa Vinculándose con videojuegos del Sonic Team Aunque tampoco se descarta que también de la propia Sega ¡Eso sí que es otra onda! Pero bueno, vamos a lo que vinimos Solamente revienten ese botón de like para más noticias súper rápidas como Sonic Es gracias a una entrevista al productor de las películas de Sonic Que se supo que Sonic Prime tiene un lanzamiento programado para diciembre O sea, para fin de año Y ojo, esta es una fuente 100% confiable y oficial Pero eso no significa que no vaya a cambiar Al no darnos una confirmación oficial para todo público Están en todo su derecho el poder cambiarla Aunque bueno, de una u otra forma Al menos ya sabemos el tiempo que más o menos tardará esta nueva serie Que promete demasiado Pero a la vez genera bastante inquietud sobre su desarrollo ¿Será un éxito? ¿Será realmente buena? No lo sé, tú dime Bueno, eso me lo comentarán ustedes en los comentarios De momento por acá te dejo un nuevo capítulo del show de Cuphead Para que lo puedas disfrutar ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se llama?